y que rollo mi gente bienvenidos a un nuevo video gente como están espero que se la estén pasando lo mejor estamos de vuelta en coliseos en esta ocasión les traigo un pandita gente que bueno muchos se van a molestar conmigo muchos otros no que realmente este panda gente es el que teníamos de suerte donde estamos haciendo el rod de nivel 150 pero la verdad si les soy sincero me cansé de ese rod y dije bueno por qué no traer al panda de fuerza si es el único que no ha traído ya he traído de agilidad pero de suerte pero de fuerza nunca he traído un panda y mira nada más que de una se me acerca aquí el sacro y pues mi interés ni siquiera lo he pensado pero creo que principalmente y lo mejor sería o sea aquí darme unos buenos pm para alejarle lo más alejarme yo perdón lo más posible y mantenerme a la distancia o sea fíjate tú que llevo un set anti sacros con 122 resistencias fijas a la tierra que la verdad es bastante bastante asqueroso y déjenme decirles gente que creo que el panda de fuerza viene siendo como que el segundo mejor de los coliseos ya que el primero pues viene siendo actualmente un bonito este como se le llama un bonito osamual bueno bonito no tiene nada verdad pero ustedes me entienden mira principalmente vamos a hacer esto nos colocamos por acá no lo voy a desechizar porque si no me desechizo yo a mi mismo así que hay que tener muy en cuenta eso nos damos tranca panda attack lo levantamos y lo vamos a lanzar ahí lejos gente y yo voy a levantar el túnel y me quedo por acá así me curo un poquitito y a ver qué procede no de aumento no sé jugar muy bien con el panda si les soy sincero hay cosas que yo puedo hacer mejor miren aquí va a abandonar ya el sacro entendible ya que pues el panda de verdad está muy muy roto gente no este no por ser mío sino el personaje en concreto está muy roto que quiero que chequen el set gente estoy guardando ya les dije anteriormente para un anillo exopm pero de momento no conseguido porque bueno la verdad no me terminan de convencer por ejemplo está este pero le faltan daños neutral está este pero le falta un daño no lo sé o sea este está viene siendo el mejor pero creo que está demasiado caro entonces no siento que no merece la pena realmente preferiría comprar más que nada en todo caso el de 13 mk casi 14 pero creo que está muy caro entonces de momento así me ha ido bastante bien aunque yo estoy muy seguro gente que si me llega a tocar un panda agua este del elemento de agilidad de suerte o fuerza me puede llegar a ganar el día de ayer estuve como una hora y 20 minutos gente sin mentirles le tomé incluso screenshot a la pelea donde un buen seguidor mío que no me acuerdo del nombre pero también era un patita de fuerza con las mismas resistencias que yo la misma vida el mismo daño y duramos una hora y 20 minutos la verdad yo no sé ni cómo gané o no tuve ni idea qué fue lo que hice porque al final de la pelea pues yo ya estaba cansado dije mejor voy a irme a atacar con todo de una y ya está y resultó que terminé yo como vencedor no sé por qué pero realmente una muy buena pelea y pues bueno les muestro aquí el set viene siendo casco de guerrero soch ya se la saben con un poquito de resistencias que la verdad puede quedar muchísimo mejor aunque realmente pues yo no soy muy bueno mallando resistencias hacha de guerrero soch que estaba pensando seriamente gente en comprarle una de estas que están esta por ejemplo que da 40 más de vida incluso mira tanatos es el mismo vendedor del que vendía si no me equivoco este verdad sí creo que es el mismo la misma persona que lo vende o el que lo mayor a ver esta no es era este a ver si lo encontramos quiero comprobar aquí está tanatos mira si es el mismo y realmente van maguea bien data nato se para meter la runa de firma maguea muy bien bueno contra yopuca ya sabemos que normalmente los yopus le tiene bastante counter un buen pandita pero fíjense aquí como me hace falta lo que viene siendo el pm me voy a meter un viajante y también me voy a meter un poco más de daño ya que normalmente nunca se termina de saber de qué elemento va y mira si va de agilidad entonces de nada me servía a meterme resistencias a la tierra así que si vamos bastante bien incluso me sale mejor irme sin risa a la tierra porque me regresan un 8% de resistencias mira aquí el yopu me va a saltar hay que tener mucho cuidado con los yopukas de del elemento este del de agilidad porque pegan bastante duro y mira principalmente le voy a meter un panda attack lo levanto y lo lanzamos bien lejos porque no quiero que esté para nada cerca de mí igualmente le hacemos muy buen daño y he sabido un poco aprender a jugar con el panda porque déjenme decirles que ya estamos casi con 1300 de cota tenemos algunas victorias los primeros días si me ganaban bastante porque no sé utilizarlo incluso hubieron varios pandaguas que me ganaron mira aquí no estoy muy seguro si lo mato pero yo creo que lo voy a atacar full ya que igualmente no necesito el tunnel de momento muy bien lo dejamos yo creo que por acá acá arriba perfecto y yo me hago hasta por acá que fíjate como está derroto un pandita ya cuando lo vas utilizando te das cuenta que si está muy roto casi no se suele tener muy en cuenta que un panda está muy roto porque pues es un pandita y dices bueno es posible vencerlo y es verdad es posible vencerlo pero cuando un panda juega 100% bien es casi imposible vencerlo y me he dado cuenta porque he luchado contra ellos teniendo yopuka, teniendo sacro, teniendo eniripsa, teniendo este ram de carruseles a veces con el ram de carruseles si los mato pero es muy difícil muy difícil ya que mira si por ejemplo yo aquí me quedo campeando no sé si sería la palabra buena esa campeando pero mira voy a sacar un chaffer que este lo tengo con críticos a ver si sale mira mira nada más con nivel 6 me sale crítico perfecto le voy a pegar al tunnel porque no quiero que el chaffer muera y fíjate tú por solamente 2 PA yo creo que es bastante obvio que está muy roto el karcham ya que tú puedes hacer con solamente 2 PA lanzas por ejemplo aquí al chaffer que ahí mismo le puede llegar a pegar al yopuka y sacarle un PM esto es uno de los claros ejemplos que por solamente 2 PA tú estás alejando un jugador 6 casillas y creo que karcham yo sé que me van a decir manitas loco no deben de nerfear esto bueno yo siento que deberían de bajar al menos aquí el alcance pero solamente contra jugadores porque contra mobs es bastante bueno el panda la verdad contra mobs el panda es buenísimo y no me gustaría que le nerfeen esto ya que es muy bueno y siempre ha sido de un PA pero creo que contra jugadores esto debería solamente poder lanzarte 4 casillas o si no no sé creo que esto es de los más roto el karcham y pues en especial contra un yopuka que el yopuka pues aunque lo metas pesado y todo eso suele llegar a lo puede llegar a levantar aunque él meta doble yopukil entonces hay varias cositas que ocupa arreglo del pandita o sea yo lo utilizo y yo digo bueno esto está demasiado roto tanto para utilizarlo yo mismo o sea hay que hay que ser sinceros cuando algo no está no está bien aquí lo lanzamos y acabamos el combate el pandita les repito es muy muy cómodo gente nunca me he sentido tan cómodo con un personaje y con el panda me siento demasiado demasiado cómodo y es por lo mismo gente que el panda está muy muy roto mira aquí se la guía un poquito y a ver si ustedes por ejemplo quieren llegar a copiar este set que fíjate que vamos con 138 victorias 22 derrotas esas 22 derrotas es porque creo que perdí como 4 en los días que me estuve enseñando a utilizarlo y hasta la fecha sigo enseñándome a aprender jugadas y también estoy acuérdense que era de suerte entonces básicamente es por eso que que no como se le llama es básicamente por eso que tenemos tantas derrotas no pero creo que solamente he perdido 4 desde que lo creé y fíjate que estamos en el top de pandaguas top 4 mundialmente en nivel 160 ya que esto ya no es por brutas en brutas seríamos el top 3 pero el top 1 pues viene siendo tartaro que tartaro es muy muy bueno gente es un panda muy difícil de vencer y espero que no me toque nunca porque ese panda creo que si me va a ganar bueno de momento este es el set miren este es el set contra yopukas que es el que mejor me ha servido ya no utilizo lo que es el arma aunque aquí la tengo no lo utilizo porque se preguntarán porque igualmente lo que viene siendo este panda attack gente suele pegar bastante bastante duro o sea aunque tengan 35% de resist y 110 resistencias fijas suele pegar esto como hasta de 320-350 y aparte que quita potencia funciona muy bien y si yo me quito por ejemplo lo que viene siendo el arma fíjate que yo quedo aquí 11.5 y aunque tuviera el etso pm quedaría 11.6 me sigue faltando un PA que yo no tengo interés de cambiarle así que de momento pues así me ha funcionado muy bien tenemos aquí el apartado de cada set que este lo utilizo contra aniripsas que este me viene muy bien me deja 12.6 que en lo personal me gustaría poderle meter lo que viene siendo una mascota de resistencias fijas para la agilidad para poder quedar con 100 DR6 fijas pero tengo 77 resistencias fijas igualmente ya veremos qué onda mira contra contra ocra normalmente lo que yo hago me voy así como si fueran un y meterle las botas estas a ver creo que me voy a ir así ok más que nada por la vitalidad para que no esté tan baja que si yo sé que es bastante pero ustedes me entienden lo único malo es que me quite 6% de resist a la tier a la agil y a ver gente también quería mostrarles que el panda puede quedar mucho mejor todavía le falta un etso pm le falta mayar alguna que otra cosita le falta también las botas machilubo mejorarlas porque están bastante feas quiero que vean aquí rápidamente las botas machilubo que utilizo yo mira es cierto que da 2% de resistierra pero mira nada más la resist a los demás elementos deberían de ser 9 y están en 6 están bastante flojas pero bueno vamos a invocar este un túnel nos damos escudo nos damos pm nos quitamos esto y aquí yo podría llegar a atacarlo con panda attack pero realmente no me conviene lo mejor que puedo hacer es acercarme por acá y listo aunque debería haberme dado estabilización porque aquí me puede meter una retroceso se me olvidó y es que estaba pensando también el por qué no tengo invocaciones si es que me quite las botas y hay que tener mucho cuidado con eso y que bueno que me vine a dar cuenta apenas ahorita gente ya que va a ser muy importante estas invocaciones meterle al menos un etso invocación o algo así o buscar la forma de poder tener 3 invocaciones como mínimo para poder tener un chaffer loco cuando pelea contra otro panda agua ya que el chaffer loco es el que te da como quien dice un poco más o menos la victoria pero bueno vamos a darnos ahí atacar aquí con todo que fíjate tú que lo reventamos bastante bien y la ventaja que tiene el panda es que cada turno aparte de que él se cura este 350 por ejemplo se sigue dando 247 de escudo cada turno se está curando como quien dice 600 por turno entonces está como que muy complicado de vencer pero bastante ya sabemos que si es necesario también se puede dar más escudo y también si tengo escudo de altruista pues me puedo curar un poco más mira vamos a proseguir con lo que estábamos en este caso me gustaría encerrarlo más pero creo que de momento nos está yendo bien así como vamos perfecto muy bien ok vamos bastante bien ay por cierto gente se me olvidó mencionarles que compré el pack elite ok compré mira aquí hay un bug más aquí hay un bug más que no me acordaba cuando tú levantas el túnel y te le pegas a un rival a él le aparece que se puede mover pero si lo estás placando si tú lo placas no se puede mover y a él no le aparece que puede perder PA o PM cuando intenta esquivarte eso es un fallo más pero bueno vamos a matar aquí al al okra y pues muy bien bastante bastante bien me siento bastante contento con el pandita que fíjense que nos fue bastante bien en este video como siempre gente antes de despedirme quería mencionarles que hice ya por último pagué el bonus pack y quiero que vean que aquí yo me puedo cambiar de colores cada que yo quiero puedo bajar los hechizos cada que yo quiero y es una chulada realmente y esto lo hice más que nada porque este pandita era de suerte ya lo había modificado y los colores que le coloqué gente le compré este ¿cómo se le llama? este escudo que combina bastante bien y esta mascota me la regalaron con el bonus pack y quedaba bastante bastante chulo aunque me gustaría perdón comprarle también una ¿cómo se le llama? una capa porque a veces me pongo por ejemplo este set y fíjate tú que aquí se ve la capa y yo no tengo capa tengo la de apariencia ¿dónde está? capa de apariencia capa de apariencia tengo esta y esta pues no le queda para nada ¿verdad? o sea incluso se le ve mejor la la absolutoria y pues la rolevida pues no se la quiero estar quitando cada que peleo pero bueno aquí está el pandita espero que les haya gustado muchísimo gente como siempre muchas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima gente bye 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 bye